El camino de la alegría Para cantar esta melodía No hay que estudiar la filosofía Pa' darse cuenta que en estos días En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Hoy se discute entre compañeros Todos unidos con un criterio Que los problemas de cada obrero Pa'l sindicato no sean misterio Chilenos libres de explotación Es la consigna de la nación En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Claro que sí, mijito De lo alcanzado no hay que olvidarse Con las conquistas no descuidarse Que la alfombrilla reaccionaria Es contagiosa, transmite rabia Impediremos la enfermedad Con la vacuna de la unidad En esta tierra que tanto quiero En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Toma las riendas de la amistad Cuida tu huerto y a vigilar No te separes de los demás Todos en uno para acercar Al enemigo que se organiza Hasta en las filas del que va a misa En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero La, 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 la La, 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 la En esta tierra que tanto quiero El pueblo tiene lugar primero Lalalai, la, 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 la La, 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 la Gracias.